Con estos colores maravillosos, celebrando que en junio se festeja el mes del orgullo LGBT. Y con este motivo platiqué con Cici Bandera, quien es parte de una organización que lucha por sus derechos civiles. Y de paso nos explica algunos de los términos que se están usando para describirse a sí mismos. Cici Bandera es parte de la comunidad LGBT y pertenece a Equality California, una organización que lucha por los derechos civiles de las personas LGBTQ, queer y no binario, es como Cici se describe a sí misma. Yo salí del clóset con mí misma y mi familia alrededor de los 17, 18 años. Entonces ahora ya tengo 32 años, ha sido ya varios añitos que tengo haciendo ese trabajo. Y a través del proceso he cambiado o explorado diferentes partes de mi sexualidad, de mi género y también he aprendido, ¿no? Como vamos expandiendo el lenguaje, las opciones que tenemos, a ver qué es lo que más te hace sentir cómoda o feliz. Y así es como he llegado paso a paso a través de los años a identificarme como me identifico hoy. ¿Pero a qué se refiere el término no binario? Son personas que no se sienten que son hombres ni mujeres. Entonces viven fuera del binario de hombre o mujer y se identifican como no binario. Además del término no binario, hay otros términos relativamente nuevos que cada vez son más comunes, como el ser pansexual. Pansexual es una identidad, orientación sexual, que significa que te atraen a personas sin importarte su género. Entonces no ves el género, ves nada más a la persona. ¿Y cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Cada término, cada identidad, significa algo, tiene una historia. Entonces pansexual es una identidad que es similar a bisexual, pero bisexual a veces tiene más el énfasis de que te atraen mujeres y hombres o a diferente nivel, pero pansexual quita el género completamente. Junto con estos términos, llega muchas veces la confusión de cómo referirse a las personas, especialmente cuando se denominan no binario. Al respecto, esto nos explicó. Nombres de y dem en inglés se ocupan para no nada más describir a múltiples personas, pero también se ocupan como un pronombre de género neutro. Cuando estás refiriéndote a alguien que no se decía como mujer ni hombre, puedes ocupar de y dem. O también si no sabes cómo se identifica a alguien de su género y no quieres asumir que es hombre o que es mujer o que usa él o ella, puedes referirtele como de y dem. O en español sería ella, es el pronombre neutro. Hoy en día hay más apoyo disponible para la comunidad LGBTQ y la organización Equality California cuenta con una gran cantidad de recursos para quien lo necesite. Tenemos muchos recursos en nuestro sitio web eqca.org o también de vez en cuando vamos a eventos. Ahorita por lo de la pandemia no hemos podido estar en persona, pero en cuanto se pueda vamos a estar otra vez en los desfiles de orgullo, en diferentes eventos de la comunidad LGBTQ. Se pueden acercar a nosotros para encontrar más información y recursos o simplemente llamarnos también a la oficina que pueden encontrar toda la información en nuestro sitio web.